Ahora soy feliz Y con su amor me dio todo lo que hay en mí Ahora yo tengo fe y pienso que sin él ya nada puedo hacer Señor dame el poder para poder vencer al diablo tentador Señor dame el poder para poder vencer al diablo tentador Ahora pecador venida hacia el Señor con todo amor y fe Él te perdonará y vida te dará toda una eternidad No dudes más en él que nadie te dará lo que él ahora te da Alivia tu dolor y quita tu maldad y tendrás felicidad Alivia tu dolor y quita tu maldad y tendrás felicidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!